Hola, ¿cómo estás? Oye, ¿traes gorra? Hoy es miércoles de gorra, sí. Hoy es miércoles de gorra. ¡Chimeli, te extrañé mucho! Yo también los extrañé aquí, ando yo ahorita bien. Mira, ¿podemos tomar, señor productor, se puede que esté como Chimeli y ella, y platicando, Chimeli va a mover la boca y yo voy a hablar? A ver, vamos a ver. Oye, otra vez, así como que qué gusto, no había visto a Chimeli. Ok. Tóralo y yo voy a hablar por eso. ¡Chimeli, qué gusto, no te había visto! ¡Qué padre que volviste! Oigan, la verdad es que... ¿Podrías estar platicando? Oye, no, de hecho, me salí de ahí, me dijo la doctora que... ¡Bienvenido, mi querido Leo! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! ¡Buenas noches! ¿Qué hubo, qué hubo? No, no, no. ¿Ahora no te pusieron música de stripper? Porque siempre te ponen a bailar. Pues, ustedes, siempre que estamos, muchachos, pues, bueno, un miércoles más. Y la verdad que traemos ahí un trabajo interesante. ¿De qué es tu cápsula el día de hoy? De un karateka de la zona sobre Tamaulipas, que, bueno, él tiene un diagnóstico, entonces, es importante el ver o el saber cómo puede desde niño, pues, empezarlo a encaminar a que su diagnóstico en un futuro no sea propiamente, de cierta manera, entre comillas, malo, ¿no? O sea, tienes que saber cómo puedes ayudarle a mejorar y a, de cierta manera, retener algún proceso negativo, entre comillas. Pues, de ratito, en unos momentos más, se la estaremos viendo. Perfecto. ¿Qué pasó, bien? ¿Qué, perdón? ¿Quieres decir? De qué interesante. No generalices, como que se la estaremos viendo. Se la estaremos viendo la cápsula para todos ustedes. Oigan, y esa música es porque ya llegó otra conductora. Ah, ¿sí? Sí, ya llegó, ya está aquí. Ya llegó. Claro, sí. Es que como ya se siente ya... Aunque usted no lo crea, es que el presupuesto es alto, o sea, lo que nos pagan es alto. Entonces, a ella no le alcanzamos a pagar para todos los programas, no nos da, o sea, no nos alcanza. Entonces, la tenemos que traer... No, imagínate, si nos diera, no nos seríamos felices todos. No, imagínate. Oigan, aquí está con nosotros. De hecho, de hecho, nosotros... Realmente, Leo no vino una semana, tú no le hiciste como cuatro programas. Y el bueno se pudo traer hoy. Exactamente, ahí estamos haciendo negociaciones. Hicimos el cochinito. El cochinito. No, porque aquí está con nosotros... ¡Mariana Varela! Bienvenida, Mariana. ¿Cómo estás? Bien. ¡Qué gusto! ¡Ay, mi herabella! Oye, voy a estar como con... ¡Páganme, Miguel! Perdón, perdón, perdón. ¿Cómo estás? ¡Ay, muy bien! Ahora sí, dije, salí, dije, tarde, pero llego, llegué raspando, pero aquí estamos. La verdad es que los extrañaba mucho. ¿A ti sí te había visto? Sí, ya no se debe echar una comidita. Bastante like. Por cierto, yo quería unos taquitos acá de ese cine a las nueve de la mañana, pero me lleva a tomar... No, querías un sándwich así monstruoso y yo, no, por favor, el omelette, y lo logré convencer. ¡Vaya! Lo logré convencer, lo logré convencer. Ahí vamos, poco a poco. Oiga, no, de hecho, por cierto, lo voy a... Hoy no lo voy a quemar, que cenaste. Sí, no, no, no. Le voy a decir algo, ya, ya. O sea, quiere volver a sacarse los análisis para que salga mal y tener... Oiga, en el programa va a ser ayer, digo, para irme a YouTube. No, 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 ya nos bajamos, nada más. No puede, no puede. No, no subas, no subas, Chimeli, no subas. Oye, te veo más ligero, Chimeli. Nada más quiere decir algo. Te veo como que no engordas. No, hombre, aquí tranqui. Como que no engordas. Aquí tranqui, casi no pasa nada. Oye, traigo una bolsa de hielo, ¿la quieres? Oye, pero... ¿Por qué no había hielo? No me hagan caminar, por favor. Ya me voy, no me hagan platicar en detalle, porque Chimeli se hizo la vasectomía para todos aquellos... Sí, bueno. Soy invitado, soy invitado. Es el invitado. Bueno, trae Chimeli un invitado y dos peques. El día de hoy aquí, estas son nuestras noches. Soy Miguel Lozano. No, 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 no. No sé cómo se llama, pero su papá me dijo que era muy fan y que siempre se pregunte el por qué diablos estoy sentado en esa silla. Es que soy huevón. Es como el sonido. Oye, la... No, Aguilera, no. Ahora que no viniste, yo fui y me senté en esa silla y se siente bien padre. Ah, pues claro, porque... Así como que estás arriba de todo. Pero ahorita, ahorita... Tienes dos especiales. Oiga, me siento ahí porque fíjate que siempre me pregunto que por partida de hacerme huella. Y le pagan, ¿eh? Y me pagan. Bueno, pues ser el presentador, ¿no? Como el host, estar ahí, soy como mi banquito especial. Y, por ejemplo, si tengo que salir rápido a hacer alguna tontería, pues me salgo más rápido. Es tu periquera. Es que me preguntaron por qué. Ya vamos como tres, cuatro personas. Y aparte el baño está aquí a la vueltecita, entonces pues ya más rápido. En corto. Sí que por qué, por qué, por qué. Oye, ¿por qué luego a veces está, por ejemplo, Miguel y Olga y tú hasta allá? Le va, pues es que... Para toda la gente. Ayer también manda, ayer que vino Brenda Vidente, la gente está muy preguntón. Soy como el niño del calabozo que no te explicas por qué estaba, ¿te acuerdas? Arriba. Es que a Chimeli le dan ganas de hacer pipí seguido, entonces ahí le queda más en corto. Te entra la de hacer pipí seguido. No, ¿qué pasó? No, o sea, eres... No, ahorita ya ni te preocupes, porque ya a veces... Échamelos en el pecho. ¡No, no! ¡No, pero, Chimeli! ¡No! Ahora ya sí me preguntan, ¡eh, jálate, Chimeli, y tráete a los chavos! Ya no puedo decir, no, voy solo. Lo bueno es que ahora hay un oscuro. No, todavía no. Ciertas cosas que han cambiado en mi vida, todavía no, todavía no. Pero ahora sí. Entrando a la parte... Entrando a la parte seria del programa. Cancelados. Platícanos ya en serio, te hiciste la vasectomía. Sí, Ivana, que no. El seguimiento está, este... Pues, relax. Primero, ¿por qué lo decidiste? Porque ya tengo dos hijos. Hacen el procedimiento y todavía tienen que estar haciéndose monitoreos porque no es mágico que lo haces y ya de pronto... Es en Tirituña, ¿no? Sí, sí. De repente hay algunos casos. Le mando rápido un saludo a la doctora Karina, pero eso es un poquito ya... Pero ya es más. Y cuando te preguntan, seguro, seguro, estás seguro, este... Con todo el... Con todo el gusto, así como la... Sí, sí, sí. Es poderoso el gen, ¿verdad? Oye, sí. Y fíjate que yo creo que... Fresco y suave. Fresco y suave. Con tu maicena. Con razón, tú fue a la barbería un día antes. Le mando saludos al Alex. Y mira, con mi maicena... No, no, es cierto. Mi gel de aloe vera. No, no, no. Este, bien fresquecito, bien fresquecito. Ay, qué bueno que mi mamá dijo que iba a ver hoy el programa. Sí. Oiga, que por cierto, tengan cuidado. A mí una vez de niño, ya le había platicado, me dijeron que me pusiera a vaporru y se siente bien. No, 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 no. No lo hagan. Bueno... Cuéntale, cuéntale, cuéntale. Cuéntale, qué pasó. Es que yo, mi sobrinita mayor, éramos como muy unidas. Mis hermanos me llevan varios años, entonces mi sobrina mayor ya está grande. Entonces, era pues para todos lados juntas, entre ellos, bañarnos juntas. Entonces, no, pues te voy a ayudar a bañarte, tía. Ya me estaban, las pompitas me las estaban enjabonando y de repente empiezo a sentir un frescor así, pero frescor, pues no me puso la crema de afeitar de su papá de menta. ¡Ahí! Y yo... ¡Ah! ¿Cuántas años tenía? Estaba chiquita, o sea, no sé, tenía cuatro años, algo así. O sea, estaba chiquitita, pero pues se le hizo fácil. Arde horrible. No, 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 yo empecé a sentir una frescura, frescura que entró por todo mi cuerpo. Yo dije, ¡guau! La pastillita. Ya cuando empecé a sentir, no, pero aparte te enjuagas así. ¿Era frescura floral? No, mental, o sea, híjole, no, me enjuagué, pero pues la frescura así yo durante... Sí, se quedó ahí un ratito. Sí, quedó un tiempo, vamos a decirlo así, un tiempo. Imagínate, lo poco que me rasuro, pero luego también te se... ¡No, no! Ya eso, sensación fría con el resto. Mira, hay una técnica que... Sí, mira, cuando necesitas lubricante ya no vale... ¡Ay, no, deje, Mary! No es cierto, no es cierto. Es rápida la... Ah, bueno, la telestesia. Primero, son tres, piquete, fíjate. ¡No, teatro! ¡Has ido a un caray! Dejen y les digo rápido que aparte es una... O sea, si te depilaste o no. Sí, no, claro, claro. Rasurado, te dijeron rasurado. Y llevas otro rastrillo por si todavía le falta, pero no, Liz. Machín. Y me puse uno del de menta. Tengo una pregunta. Mentola. Entonces, profesor, tengo una pregunta. La moto no te puede subir. Ahorita vengo en la moto, sí, ya se puede decir. Ya, ya. Solamente, pues... O sea, yo imaginaba también que venía bien mortificada pensando... Ahí te va a doler todavía. Y venía luz y cómo... Una ligera molestia. Le dilla todo a Chimeli. Lo que hace, no, pues nada más te... Lo que sí te dicen para antes, necesitas un acompañante, les traiga. Es parte de la recuperación, todos los contraen. Chimeli saliendo siempre segura. Con la faja de Ninel Conde, la de Ninel Conde. La faja de Ninel Conde, cinturito salió. Oye, que abarca hasta los glúteos. Sí, con cinturita salí, le dije, doctora, en la cinturita. Qué bien me dejó, doctora. Mire. Oye, bueno, llegaste tú casi la recuperación fácil, pues te avientas, son cinco horas. Y así ya nada de qué se me chispoteó. Me quedé preguntando qué pasa para los que no le hicieron la vasectomía y también 40 en tres meses o más. Pero bueno, después del corte, eso lo platicamos. Vamos a un corte y regresamos. Esas son nuestras noches. ¿Qué onda perdida?